Y trabajando, trabajando, la lluvia hizo sus estragos también, ¿no? Sí, no, no, se nos llovió, se nos mojó las cosas, pero igual le ponemos buena onda, le ponemos ganas de seguir luchando, así que bueno, acá estamos con las tortas fritas, con las empanadas, con las calmes. Ayer hicieron furor, el sábado hicieron furor. Y hoy tiene que comer más porque llueve. Claro, está perfecto. La gente tiene que comer más con tortas fritas. Está perfecto, hay que comer tortas fritas, las empanadas, bueno, todo, ahí todo bien. Exacto. Con la buena onda que tienen ustedes. Por supuesto, nosotros ponemos a pechujar y bueno, ¿qué va a ser? Se nos mojó todo y bueno. Igual, a mal tiempo. Bueno, acá, entonces venimos, aparte que venga porque son tortas fritas especiales porque le dan buen humor. Ah, perfecto, me parece bien. Mira, antes de seguir con vos, me voy a venir acá a las empanadas, a ver. Bueno, hola, a ver, están hablando de defensores, compañía. Sí, fanática de defensores. Bueno, empanadas por este lado. Sí. ¿Algún secreto? Sí, por eso. Colito, ¿qué secreto tienen? A ver, Colito. No, no, ningún secreto. Acá, entre todos lo estamos haciendo y todo por los chicos. Ahí está. Vos que tenés tantos años haciendo empanadas también, ¿algún secreto tenés que tener? No, yo, no, secreto ninguno. No sé, el relleno lo preparó el Negro Fernández, Andrea, la Colito. Ella se lava las manos por las dudas. Eso, yo estoy trabajando. El jueves empezaron. El domingo y acá estamos todavía. Todavía trabajando. Trabajando. Bueno, ¿la medida es justa o a ojo? Sí, una cucharada. Una cucharada, perfecto. Bueno, acá las empanadas, ya sabemos. Nos venimos para el lado de las, de la estrella, ¿no? Que es las tortas fritas. Shh, hola. Hola, ¿cómo andan? Bueno. Qué ricas las tortas. Están saliendo las tortas fritas, mi amor. Qué ricas. Las de empanadas. Y va a haber parrilla, va a haber todo. Amasaste todo el día ayer y todo el día. Y todo el día hoy. ¿Hay otra? Son grandes, son, tienen un gusto especial. Espectaculares están. Son las tortas fritas del Negro Fernández. Son las tortas fritas del Negro Fernández. Sí, sí, sí. Nosotros en la masa no tenemos nada que hacer. Lo único que hacemos es armar y freír. El resto lo hace el Negro Fernández. Y con el agujerito en el medio. Con el agujerito como debe ser. Ahí está, y bien grandes. Y bien grandes, así que pueden venir a comer. Ya estamos empezando a freír. Ahí está, perfecto. Ya en un minuto salen todas. Y vos decís que... Mirá, negro. ¿Ahora amasando? No. ¿Algún secreto? Ninguno. ¿No? Las tortas fritas. ¿Fuerza en las manos? Fuerza en las manos y en los brazos. Y en los brazos, ¿no? ¿Cómo quedas de puro amasar? Para amasar todo el día, ¿sabés qué? Después, un día para recuperar. ¿Cómo quedan los brazos después de amasar tanto? Terrible. ¿Cuántas tortas fritas hiciste ayer? Ayer le hicimos más o menos, hemos hecho 60 kilos de harina, 70. Así que... Bueno. Así que unas cuantas. Unas cuantas. Y hoy ni te cuento. Y hoy más. Sí, seguro. Porque está feíto el tiempo. Está feíto el día. Así que... Bueno, negro. Bueno. Felicitaciones, vos son riquísimos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.